Bueno, después del especial de Battle Square, vamos a cambiar todas las materias otra vez a donde pertenecen. Larga fila, habilidad enemiga, ferramental, fuego, sanar, recuperar. A ver, tu que tenias aquí, para que me entere yo. Tu tenias aquí, un revivir quizás. Y un sellar. No, aquí tenias tu, no tenias tu, tenias rayas, manipular, transformar. Y sentir nada. Robar tampoco. Ah, tu tenias robar. Tenias robar por recuperar. Tu tenias recuperar aquí. Si no me avance. Rayo y... Y que más, falta una. Ah, y un todo. Seis mil, tienes. Dos mil doscientos. Y tiene ocho mil. Vale. Pues esta ocho mil. Y esta tiene seis mil. Vale, pues tu tenias el todo. Si, este está haciendo. Tenias renal, revivir y mi señor. Tenias tierra renal yendo. Sentir lanzar. y este que viene aquí jugado, si yo creo que si, vale, para el equipo de este el teido, este ahora la platina, y el cinturón de compa, a este se lo vamos a poner a este, a este vamos a poner, medio paja, medio fuego, capa blanca, medio furia, da furia, debería de tener furia no, el equipo de esta, cinturón campeón le vamos a poner a esta, da furia, eso que significa, tendría que buscar, porque furia no tiene, que eso, vale, luego vamos a salir de aquí, donde esta la estación, o la primera creo, si, que es la primera, para tener los gps y salgo de aquí, pues a lo mejor, pero me da igual, vamos a ir. Ahí? ¿Verdad? Gracias por ver el video. 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 ¿Se puede manipular? Esa la pregunta. Si se puede. ¿Se puede manipular? ¿Se puede manipular? ¿Se les quita la piedra? ¿Se puede manipular? 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 Todavía están en esta. Uy, ahora son 3. ¿Se puede manipular? 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 No es una beta. por cierto en esa casa ahí abajo ahora lo diga mira aquí está vale esto es lo que queremos aprender canto de rana bueno a ver y te vas a quedar así pero es lo que hay podemos regalar rana estando en rana que gracioso si le lanzan el canto de rana, no se lo van a lanzar el canto de rana se lo tienen que lanzar a a esta me voy a lanzar a un canto de rana a ver a él no empalar se ha robado Seguramente el emparar produce el estado de precificación o un rana, ¿vale? Venga, arranzame esa mierda. Canto de rana, ¡vamos, vamos, vamos! Y no me dejo un golpe porque entonces sí me cabaré. Vamos, rana, que eres más lenta que yo que sé. Se te ha robado ya y todo. ¡Uh, madre mía! Se te ha acabado el rollo, ¿cómo es esto? ¿Vas a tener que matarte y manipularte? Ah, no, ahí está. Bueno, pues esta vez te va a matar Cloud. Vale, entonces, vamos a observar las materias. Este tiene canto de rana y este también, así que... Vale, vamos a observar el sentir y lanzar. Vale. Ya estamos ya, entonces vamos a guardar por si acaso. Vale, vamos a hacer una pequeña pausa. Vale, seguimos por aquí. Ya tenemos... Uy. Ya tenemos esto guardado, lo había conseguido. Vamos a cambiarle las materias a esta que me voy a olvidar. Ah, no, ya se ha cambiado. Vale, vale, bien. Entramos. ¿Hay alguien ahí? La ruda, ¿a quién prefieres? ¿De qué te da tanta vergüenza? Vamos, ¿a quién prefieres? Tifa. Le mola Tifa, ruda. Eso es injusto. Vaya, pobre verla. Ella estuvo. No, a ella le gusta Tens. Eso no me sabía, pero Tens le gusta esa anciana. ¿De qué hablan? Están estúpidos, siempre están hablando sobre quién le gusta y quién es no. Pero Tens es diferente. Oh, oh no. Estar aquí, estar aquí, de verdad. Entonces ha llegado el momento. Ruda, no te confíes, aunque sea chica. No te preocupes, hable mi trabajo. Entonces contamos consigo y formar a Zen. A ver, por Dios. Ha pasado mucho tiempo. Es hora de pagar lo que hiciste en el sector 7. Apartados de mi camino. No me gusta que me tomen por un idiota. Eso es todo lo que puedes hacer. Ahora. Os vais a apartar muy rápido de mi camino, bastardos. Hay que ver que si te puedes robar aquí algo. Robar. Nada que robar. No tiene nada que robar. Y el otro no creo que tenga tampoco algo que robar. No. Bueno. Vamos a curar a este. Vamos a dar un toque de agada. Vamos a dar un toque de agada. Chui. Vamos a dar un toque de agada. Pulsa vital, venga, vamos a curarlo. A ver, cambiará esto de una cura. A ver. que no que no se le cura vale, este se va hay que inflarle la boca a la rueda está allá rueda nos vemos ¿cuántas y ponciones aquí? nada, y un montón de dinero como es que necesito dinero ¿cómo podía saber que vendríamos aquí? nos han seguido pero no había ninguna huella de modo que eso significa ¿pudiera ser alguien de este grupo? ni siquiera quiero pensar que tenemos una espía yo confío en todos vosotros vale, andamos ahí a la izquierda a la izquierda nos vamos a encontrar con una una materia y ya está hija de duda vamos a curar golpe mortal una materia interesante da un golpe mortal pero tiene muchas probabilidades de fallar y creo que si iba por allí salía en el mapa si si vamos por aquí creo que entramos a la ciudad si, entramos a la ciudad uy, mierda creo que lo he cagado creo que lo he cagado pero bueno, me da igual a ver, que tienes tú para robarte nada a ver creo que lo he cagado pero me da igual no me afecta mucho vamos a ir por aquí primero aquí este bicho lo interesante es que te suelta mil pavazos cuando lo matas ¿a qué se le puede rogar? no me afecta me afecta no me afecta No lo voy a atender. Hay que poner esto ya rápidamente, rápido. Tiene bastante vida. Bastante, bastante. Bastante, bastante. 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 Tiene 1600. Bastante. 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 Histören, Es Escarlata, director del Parlamento de Desarrollo de Armas de Sirra. Hmm, ese tampoco está bien, ese tampoco está bien. Eso tiene una basura de materia de una basura de reactores. Este reator tiene un fallo. Lo que estoy buscando es esa inmensa materia, la materia enorme. ¿Has visto alguna? No, ninguna. Me ocupo de ello inmediatamente. Por favor, podríamos crear un arma definitiva con solo tener una parte. No pudo esperar. Una vez que Ojo ha desaparecido, el Departamento de Desarrollo de Armas ha ido disfrutando de mayores presupuestos. Los envidios. Pero incluso si consiguiéramos un arma, el arma perfecta, ¿sería capaz de aprovecharla ese estúpido de Heidelheim? Ah, lo cierto, olvidé que Heidelheim eres tu jefe. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! Materia grande, de grandes dimensiones, enorme. El arma definitiva, el arma perfecta. Que es lo que Sirra está planeado. Vale, y si ahora tenemos que mirar aquí, hay algo brillante. Alcánzalo. La materia titán recibida, una nueva invocación. Vale. Y por aquí tendriamos que... ¿Se puede ponerle una... De igual. Creo que no. Queremos que farmearnos a este arma. Porque ahora hay materias nuevas que comprar, son caritas. Un Sentir, donde atacar y un... ¿No? ... ... ... ... Es... ... y y bueno para poner pausa del farme qué total Bueno, vamos a ver si con 20.000 Me da No me acuerdo cuánto es Pero me da que la cague porque entré y salí del Mapa de la ciudad Y a lo mejor estaba ahí Aerys Esperando para hablar Yo lo veremos ahora Fallo, chiquilla, fallo Esta es destruida Si, a lo mejor la cagamos Pero bueno Esta que tiene Eh, comprar accesorios ¿Qué accesorios tiene? Una diadema, que no tengo ninguno Antisueño, me da igual Los cagueos no tengo ninguno, me da igual Yo tengo tres El tarima tengo uno, la capa banca tengo uno El anillo de furia tengo uno Mitificar, tiempo y sanar Pues estas son las que nos hace falta Mitificar Y tiempo Que no tenemos ninguna Y esto Paso Vamos a subir Este es el de las armas Comprar armas Comprar Tenemos un borde duro Que no nos sirve Para nada No aguanta nada Y esto ya Es lo que he tenido Esta forma en rara Y esta forma en pequeño Vale, vamos a ir a la casa Ahí arriba Que hay un cofre Con una pasión X Eh, vamos a hablar con la peña Esta es Esta es La posada Hay un megáfono blanco Que no podemos ver como es El pueblo de Hongonga Mucha gente murió aquí cuando explotó el reactor marco Con chiquillo Pues que aquí no esta Erick Creo que la ha cagado un poco Pero bueno Eh, a ver La mente Nada 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 Bueno, a veces ya vamos a comprar uno Bueno, le gasto Cuando hay un peruno Cuando hay un peruno No hay un peruno No hay un peruno Vamos a comprar... 10 Y aquí vamos a comprar... 9 Vale Vale ¿Eres un viajero? Espera ¿Eso habría un nuevo soldado? Claro No sabes nada de nuestro hijo Se llama Zack Ha pasado casi 10 años Desde que fue a la ciudad Porque vengo en un campo Me estoy diciendo que iba a venir a lograr No me ha visto nada de Zack El soldado No lo sé Zack Señorita ¿Usted lo conoce? Recuerdo que escribió El señor que tenía una novia ¿Podría estar suerte? ¿Eso no puede? AERIS Pues si aquí tienes a Tifa También pasa algo con Tifa Tienes a AERIS y a Tifa Aquí pasan cosillas Para las citas Puntos de las citas AERIS AERIS No sabía que Zack Fuese de esta localidad ¿La conoces? No te lo he dicho Él fue mi primer amor Hmm Zack Saluda primero igual que Clau Es raro No son muchos los que llevan a la primera clase Pero nunca he oído hablar de él Está bien Es cosa del pasado ahora Solo estaba preocupada Porque vi que había desaparecido ¿Desaparecido? Creo que fue hace 5 años Partió en una misión Y nunca regresió Me encantaban las mujeres Era un verdadero mujeriego Probablemente encontró otras ¿Eh? ¿Qué le pasa? Pobre tipo Bueno si puedes pobre tipo Ganarás Un poco Un par de puntos Con AERIS Pero si puedes seros envidiosos Ganarás más puntos Bueno Lo que tú quieras Seros envidiosos ¿Estás puto seroso? ¿Te pusiste Clau? Solo habrá ganado Lo cierto Va a por los Clau Y si tuve a Tifa Tifa estaría por aquí arriba Y lo mismo hablas con ella Y consigues puntos para la cita Hmm Pues yo creo que ya Ya está Hay unos ítems Y cosas para coger por aquí Pero que no No son realmente útiles Para ¿Este quién es? Ah pues esta Es especial Esta nos solta algo interesante Espero que no me... Mira te petrifica No te daña Esto se roba las telereñas Pero... Pero... No me voy a... A esperar Oh mierda Otro petrificado Esta con la... Con la velocidad En plan... Rápida En plan... No te voy a dejar salir de... De aquí... Ni en el baño Más... ¿Vale? A ver si podemos matarlo con Joffrey Qué pesado el hilo mío, ¿y te manipulo? Sí, ahora te manipulo, pero bueno, ya se le acabó ya el duro. La primera es el poder de quemar agotada, ya lo agotaste todo. Hasta la araña es para hacerle lento al objetivo, pues yo creo que aquí ya está todo, nos vamos chiquillos. Los bosques, si puedes evitarlos para que no te aparezcan las ranas, que tienen unas pesadas, aunque tenemos... ¿Este quién es? Gran Cuervo. A este se le robará algo del movimiento tigre. No, no tiene nada que robar, pero seguro que ha tirado algo. No, no tiene mucha vida. Vale, voy a querer ir por aquí y cruzar el río ahí más adelante. No, no tiene nada que hacer, pero no tiene nada que hacer. Gratulко... No tiene nada que hacer, pero quiero ver ahora que nochamos. ¡Ahhh! ¡Ay, la perdida! ¡Pobre Juffy no ha ganado experiencia ninguna! ¡Pobrecilla! ¡Uhh! ¿Qué tengo yo por aquí? ¡Val! ¡Pobre Juffy! ¡Vale! Y aquí tenemos que dejar el coche es importante que dejemos el coche si queremos hacer cosillas y vamos a dejar el coche aquí oigo la ceguera ¡Nada! ¡Este es el rap! ¡Nada! 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 ¡ hurts! ¡Si! ¡Nada! 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 Porque si cogemos el buggy, seguimos avanzando con el buggy por aquí, llegará un momento que se nos rompa entre de poquito y no podremos cogerlo otra vez hasta que no terminemos la historia principal. Así que, como queremos volver para atrás, cruzando los ríos, sin seguir la historia, pues esto es una pesada también, a ver si podemos manipular a uno, ahora, tranquilo, aquí están bonitos. Ya, vamos a ver. Una pregunta, si yo manipulo a uno y me ataco a mí mismo, ¿qué pasa? ¿me sube el límite? Sí, me sube, sí. Qué curioso. Vale. Claro, ahora vamos a tener que matarlo. Vale, vamos a curarlo. Este es nuestro siguiente destino, pero si vais aquí. Vamos a probar el golem. No se puede manipular. ¿Me cuanta vida, tío? Un gol al nivel 24. Sento asiento. Vale. Bueno, no lo estuve robando. Se supone que si vamos por aquí, vale, no creo que sea, ah no es por allá, por aquí por estas zonas del panel, nos encontraremos con este bicho, bueno, está por mal gente, Grifio, Grifio? Uy, el pavo real este no me gusta nada, mierda, no me acordaba del cerdo este que te roba el manado, cojo. Esto es lo más mal que me pasó a mí jugando a los juegos de aquí, este bicho. Que te quita el manado loco, no tiene nada, ah si, pero vamos por allá, vale. Encima se vuela, luego, y si no tienes algo a distancia, pues no, y se sigue robando el problema, se te lo roba todo. Todo, ala, para afuera, para afuera, y dices tu que? Y ahora como recuperar el manado? Pues, mmm, lo vamos a recuperar, porque si te enfrentas otra vez a el, mmm, si tu te recuperas el manado y te toca otra vez, mmm, te basta. Si tu ahora te pones el manado otra vez, mmm, te lo robas, directamente. A ver si me sale el bicho por aquí, este. Creo que era por aquí, por esta zona. A ver este quien es, a ver. Bagris. Ah, creo que era este. Estoy seguro. A ver. O sea no, no se va a robar un rando. O bueno, quizás es este. Bueno, hay un bicho por aquí, que tiene un porcentaje muy bajo de robarle la garra de Pazirri. Pues si. Que no sirve para nada, solo para petrificar a un enemigo. Mmm, me parece fantástico y nervioso, pero no voy a perder tiempo en, una vez al objeto que petrifica a un enemigo normal. Mmm, no, pero no. Mmm, no. Aquí están esta gente, no tenemos más nada, así que esto es una putada. Editorial de Resinitaria. Más muy grande. Un Mano de Resinitaria. Bueno si, el basilico aquel que nos tocó es el que se le borra la ropa, la garra esa. Pero bueno. Que vamos a ir a cañón calma, ah y si entráis en gallos con barra en el equipo os da mucha dos puntos para la cita con barra. He vuelto a casa, soy hitanaki, hitanaki, hitanaki. ¿Hanaki? ¿El vídeo que está frenado con esta tierra? No. Deja de explicarte, personas de todo el mundo se reúnen aquí para buscar el estudio de la vida y el planeta. Ahora está completo, lo siento pero no puedo dejaros pasar. Me ayudaron cuando estaba en camino, por favor déjalo entrar. Ah bueno, habéis ayudado a nuestro anaki, por favor entrad. Que 맞아요? ¿Quién es tanaki? Nada que es tanaki así se llama, por favor. Esta música me gusta bastante. Aquí es donde yo estaba, quiero decir, esta misión natal, mi triunfo protegía aquello que despreciaban este bello cañón y el planeta, mi valiente madre luchó y murió aquí, pero mi cobarde padre la abandonó, soy el último de mi raza. ¿Padre cobarde? Si, mi padre era un perdido, así que la misión que le de de mis antepasados es proteger este lugar, mi viaje se acaba aquí. Mira Naki, estás en casa. Ya voy, abuelo. Descansar, descansar, me quiere descansar, está decidido. Cócteles, más buenos pubs, Scarlett. ¿Qué camas más mullidas? Pasadas sin in, entre hoy. Está cerquísima de la forma de consumo. Pam, 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 pam. Si, la integrada del sistema. Vale, y aquí está nuestro cartel número 4 del paraíso de las tortugas, importantísimo, número 4. Ahora de alquiler, en busca de alguien que pueda aguantar horas de aburrimiento. Para más detalles pongas en contacto con el paradiso de las tortugas. A ver, busca de alguien que pueda aguantar horas de aburrimiento. Uh, pongas en contacto. A ver, esta tía no da armas. Oh, bienvenido, la gente. Uh, está muy bueno. Uh. Comprar, borde mariposa. Puede ser interesante. No lo digo. Y... El aro de plata va a ser que no. El megáfono verde tampoco. El morrillo. Tampoco, 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 tampoco. Tampoco, por lo mismo. Ah, la barbariasta puede ser. Vale. Lo vamos a guardar, por favor. Un que se sabe. Vale. Vale, aquí si entramos aquí... Ejem. 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 Y teníamos a barrer nuestro equipo. Estar hablando con esta gente. Y si hablas con él, pues... ganarás puntos para tu cita. Si no tenías en tu equipo, pues no estás a mi frente. Si le sigues el rollo cuando le preguntas y hablas con él, le sigues el rollo y tú te ataguar. Pues te da puntos. Si pasas de su culo, no dará puntos. Ejem. Ejem. Vale. 率uras?" Aquí está nuestra amiga. Acá creo que se. Señor Sir간 pero es una verdad la revoluvia. Y su botaria también apesta. ¿Qué? Señor, este lugar Parece una verdadera posible Y su materia también apesta No, no señor Se me ha olvidado el cambio Sí, llego ahí también ¿Está aquí para comprar? ¡Así es! Oh sí, ¿está aquí para comprar? Realmente tenemos clientes Por fin, confío en nuestra materia Comprar Importantísimo, sub-RPG Hola Ya me he dado dinero El sub-RPG, bueno Por aquí comprarlo también Así que vamos a ver si tenemos aquí para vender Vamos a preparar a organizar los elementos Elementes Organizar, tip Vale, y ahora sí Vamos a vender A ver, vender, recomienda Puedo vender todas las Todas las pociones Todas las pociones Bueno A ver, vamos a vender Eretes A ver Esperamos que no vamos a vender por aquí abajo Ningún anillo Ningún anillo de platina La red de mitriles Sí El barco de plata También La beta sin Rápido vamos a eliminar una O dos O dos incluso No sé No sé Eh Fijera atómica tenemos dos El borde duro podemos venderlo ya O sea La fuerza motor normal La de diamantada tenemos dos El cuento Debería venderlo porque no me lo voy a usar No te voy a usar cuentos No te voy a usar en la vida Y la aguja de diamantada Tampoco Y la vara golpeadora Tampoco Y la de atómica Tampoco la voy a usar Y el boomerang Tampoco Tampoco lo voy a usar Y el megáforo blanco Que no sé De verdad que tampoco Porque De ello que no Pero No vamos a ver si es de crecimiento 2 O el borde de mariposa La vamos a dejar Porque la acabo de comprar Pero A ver Tenemos 9000 Ala Superpm ¿Qué te parece? Ahí está Superpm Superpray Tenemos una de cada Vale Oh Ya que no hay nada Claro Este es mi abuelo Es increíble Lo sabes todo Un poco Hoy oído Que voy a sudrar Aquí un poco Naraki Si que ha sido un niño Por favor Bueno Ven que Te ha 48 años La tribu Naraki Tiene una ojeidad Increíble Es decir Su cuarto de hecho Corresponde Únicamente A unos 15 16 Según los humanos 15 16 Es tranquilo Y muy maduro Creías que era un adulto Oh bueno Quiero hacer El mayor Quiero crecer Para proteger Para poder Proteger El pueblo Y a ti No Naraki Todavía no puedes Venerte El mismo Si haces eso Ahora A la larga Acabará Destruyéndote Tocar el cielo Abrazar Para arrebatar Las mismas estrellas De la gran Unidad De Vincar ¿Lo has visto? ¿No es así? Bueno En eso es un mal ejemplo Mirar Demasiado Hacia arriba Hace prender Perspectiva ¿Cómo salta el viejo? Cuando llegue El momento A ver Como lo hace El viejo Este En el remake Si flotará En el aire Todavía Lo de ahí El momento De que El planeta Fuera Comprenderás Que no sabes Absolutamente Nada Cuando vuelo El planeta Puede que sea Mañana Dentro de 100 años Pero ya no queda Mucho ¿Cómo lo sabes? Oigo Gemira Planeta ¿Qué quieres decir? El sonido De las estrellas En los cielos Mientras esto pasa Los planetas Nacen Y mueren ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Lo de eso Ha sido un grito De este planeta ¿Lo habéis oído? Con sigela Duele Sufro Han venido Aquí De viaje Para salvar El planeta ¿Por qué no les enseño Este invento? ¿Para salvar el planeta? Bueno No creo que pase nada Por enseñárselo Bukenhan Han venido varias personas de aspecto extraño De repente todo el lugar se ha llenado También han venido sus amigos, iré a buscarlo Chloe, llama a uno de ellos Solo caben tres personas en la máquina del vuelo Vale ¿Y dónde están? Es la posada, creo yo ¿Ven aquí? Sí, aquí está ¿Vas a algún lugar? Vamos a poner a Aelix y... A Barred ¿Cómo te has quedado solo la Tifa? ¡Ja, ja, ja! La Tifa me mola, pero... Quiero tener una cita con Aelix, tío Por necesidad del guion tendría que hacer Aelix Es lo que hay Bien La realidad aquí da igual a quien lija Se supone que no te da... Por aquí venid, la puerta está abierta, atrás. Parece que nos tiras a todos juntos, vamos a comenzar, estaré esperando desde allí. Están bonitos como si fueran de verdad, sí, muy bien, este es mi laboratorio, todos los mecanismos del espacio exterior se introducen en este sistema holográfico de 3D. ¡Mira, una estrella fugaz! Claro, esto que para la época esto era la polla, a ver, a ver, a ver, ahora no se entiende, pero en el año 97, esto era, uff, lo máximo. Bueno, lo máximo, máximo, era como, uuuh, qué gráficazo, mira eso, no había nada, nada en 3D, animación 3D poquísima. ¡Wow, maravilloso! Sí, ya es algo, ¿no? Bueno, entremos al tema. Bueno, al fin y al cabo todos los humanos mueren, ¿qué ocurre con ellos después de la muerte? El cuerpo se descopone y vuelve al planeta, eso lo sabe todo el mundo. ¿Qué pasa con las conciencias, los corazones y las almas? El alma también vuelve al planeta, y no solo la de los humanos, sino todo en este planeta, de hecho, todos los seres vivientes del universo son iguales. Los espíritus que vuelven al planeta se unen unos a otros y vagan por él, vagan, convergen y se dividen convirtiéndose en una esfera llamada corriente vital. El corriente vital, en pocas palabras, una vía de energía de las almas va gubendeando por el planeta. Energía espiritual, en una palabra, es una palabra que no debería olvidar nunca. Una nueva vida, los niños están bendecidos con la energía del espíritu y vienen del mundo, y vienen al mundo. Hasta que llega el momento en que mueren y, una vez más, se regresan al planeta. Por supuesto que hay exenciones, pero esta es la estructura del mundo. Me estoy apartando de lo que quiero decir, comprenderéis mejor si observáis esto. Hasta la va, pa allá. Mira, pa allá, tía, la va, pa. La energía espiritual hace posible todo, árboles, pájaros y humanos. No solo los seres vivientes, la energía espiritual también permite que los planetas sean planetas. ¿Qué ocurre si esa energía espiritual desaparece? ¡Pla, plá! Pues se rompe. Estos son los conceptos básicos del estudio de la vida en el planeta. Si se pierde la energía espiritual, nuestro planeta se destruirá. La energía del espíritu es eficiente porque existe dentro de la naturaleza. Cuando se extrae energía espiritual a la fuerza y se manufactura, no puede cumplirse el verdadero objetivo. ¿De verdad que estás hablando de la energía maco? Cada día los reactores del maco chupan la energía del espíritu y la reducen. La energía del espíritu llega comprimida a los reactores y se procesa como una energía maco. Todos los seres vivos están siendo utilizados y desechados. En poca palabra, la energía maco solo destino al planeta. La historia de los planetas y de los que vivían con ellos. ¿Quieres saber más? Entonces tienes que escuchar las palabras de tus mayores chiquiri. Nanaki, que tu padre era un cobarde, así que Nanaki ha estado pensando en todo esto, todo este tipo. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí enseguida, así rápidamente. Pausa. Vale, seguimos por aquí. Vamos a bajar por aquí. Vamos a bajar por aquí. Vamos a ir por aquí. Y ahora vamos a aprovechar para... Vamos a ir aquí a la posada. Vamos a ir por aquí a la posada. Vamos a entrar aquí a la posada. Son buenos, pero nuestro vino es el mejor. Por favor, detenten el palizo de las autocas. Muy bien. Vamos a ir por aquí a la posada. 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 ¡Gracias! 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 Vale Una vez las puertas estén abiertas ¿Eh? ¿No vienen a nosotros, abuelo? Pero están locos, los perigos, ya te lo dije Es que uno llega a abrir, estaré justo detrás de nosotros Vale, una vez esté la puerta abierta, tengo que salir, especifica esto, vas a volverte y te esperas de aquí hasta que estés listo, no puedes dejar esta puerta abierta para siempre. Vale. Bueno, una vez que esté abierto, nos vamos porque tenemos misión extra, misión extra jugosa. Ya que no hemos pasado por aquí con el buggy, y gracias a que no hemos pasado por aquí con el buggy, porque si pasamos o intentamos pasar por aquí con el buggy, se romperá y tendremos que entrar aquí, obligadamente, pero si no llegamos aquí con el buggy no se rompe. Bueno, ya que no tenemos la cueva esa, entonces vamos a hacer el buggy. Vamos a cambiar el equipo a este por una muñeca poder. Ah, no. De verdad tengo que ir. ¿Para qué? Fijaos en esa roca de arriba. Esa roca que está ahí, que se ve cortada, será importante en un futuro. Ahora, como no tenemos el buggy roto, podemos ir a fuerte cóndor nuevamente. Skowire aquí. Ok. 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 Esto que hace快. Vale por dios. Vale por dios. Vale por dios. Vale por dios. ¿No se lo va a quitar eso? Bueno, vamos a poner una rueda de magias. Vale, volvamos a paso del bosque, ¿por qué no paso del bosque? Vale, vale. Uhhhh... A ver... A ver, aquí el que me cura es Red Dersher. Vale, ¿dónde estás? Creo que estás por ahí. Por algún lado. No, 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 no. No, 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 no. Vale. Debería haber... He farmeado un poco de dinero en el Wanga... Bueno, con el Wanga... ¡Ah! 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 ah ah fin tecondor Hola, la gai. Cuánto dinero tengo? Tampoco. Cuatro mil más. 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 A ver. Justo tiempo. Vale. Listo. Va a ser más treinta juliades. Vamos a ver que suba un par de las rutas. Pero no me refiero a mí que se lo trae a la puta juego. Vamos a pegarse la paliza. Aquí vamos a poner un luchador. Vale, vamos a ver que viene por aquí. Vale, pues por aquí vamos a poner un luchador a ir con este. Y aquí vamos a poner un atacaste que va a ir a por este. Ahí vamos a poner un atleta. Láticamente vamos a moverlo. Aquí viene un dragón. Vale, que vamos a poner un peste Al ataque Y aquí vamos a poner un atacante Al ataque Y aquí vamos a poner un tirador que va a atacar Al ataque Pasión a explorar Pasión a atacar No hay galera Y aquí vamos a pazar Sol ¡Suscríbete al canal! 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 Un dragón por favor, un dragón Un dragón, un dragón, un dragón Aquí está No se llama No se llama El dragón siempre le va a pegar al que tiene más vida actual Actual, en este momento, con el lanzallama. Ahora, ya la tenemos, ya. Ya podemos ir en paz. No, pues Dios, me parece la pena ir ahí a acostarme para... Y ahora vamos a volver a Cañón Cosmo. Ah, no, esperate. ¿Verdad? No tengo que entrar. ¿Verdad? No tengo que entrar. No tengo que entrar. Este tiene viento de algo. Tiene viento de algo también. Tengo que robar. ¿Por dónde viene el coche? ¿Por aquí? No lo sé. ¿Dónde está el coche? En el río. Ya No hay nada que dar para ti Pero lo peor es que aquí no tenemos que pagar nada Ahora entramos y ya está ¿Qué tal? 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 ¿No to ya? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A Bandirera ¿Qué tal? ¿Qué tal? afaga No, 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 no. Se supone que ya da igual que el bug y se rompa. Pero vamos a dejarlo por aquí cerca. ¡Buh! Mira quién es. Mierda. No, no llegamos, ya no llegamos. Prefiero gastar el mana para atacándote. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Prefiero gastar el mana para atacándote. No, 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 no. No, 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 no. Guante ganado, horrible, ya tenemos el guante, eh, y me quedé esta, guante, a ver, ya lo está, Yuffie, te ha quedado para ir para siempre, por ahora sí, así que vamos a coger a magia de venta, de sangre, mágico y cura, que ya tengo a esta altura, ¿verdad? Vamos al equipo de Yuffie, para de rotina, que está sin rojo, no tenemos otra de rotina, lo que vamos a hacer es que vamos a quitar esto, y vamos a ver el placer ese, y quien me queda, me queda el tifa loco, bueno y este también, pero tengo el megafelo negro todavía, así que vamos a poner, vamos a poner la tifa entonces, equipo de tifa, medio metal, fuerza, motor, para de rotina, y vamos a poner, el citron campeón, 37, nada, vamos a poner solo esto, y vamos a poner, 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 vamos a a por ti yo no me siento, noventa y una de vidas bueno pues como te decía, vamos a dejar esto aqui por si acaso vamos a entrar aqui vamos a descansar en la posada y para finalizar este grandioso y magnífico episodio vamos a grabar en este punto y el misterio de la cueva se quedara para el siguiente jaja que malvado soy bueno tifa te ha tocado, te ha tocado entrar en el grupo eh pero pórtate bien pero a ver nos vemos chiquillos y y y